Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de presentar al Dr. José Ignacio Aguirre. Él es médico veterinario y doctor en ciencias veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. También es especialista en patología experimental de la Universidad de Tokio, en patología veterinaria de la Universidad de Londres y en medicina de animales de laboratorio del American College of Laboratory Animal Medicine. Entre los años 2002 y 2005 completó un postdoctorado sobre biología ósea en la Universidad de Arkansas. En el año 2005 ingresó como docente investigadora al Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Florida, en Gainesville. Y desde hace seis años es profesor asistente. Él ha investigado distintos aspectos de la biología ósea, estudiando patologías esqueléticas como la osteopenia, la osteoporosis posmenopáusica. Y también participando de distintos estudios preclínicos para la evaluación de agentes anabólicos óseos y antiresortivos. En los últimos diez años se ha dedicado a identificar factores que pueden afectar la salud oral. Y se ha enfocado principalmente en la fisiopatología de entidades como la periodontitis y la osteonecrosis de mandíbula. Hoy nos va a hablar sobre su experiencia en el rol de agentes antiresortivos e inhibidores de la angiogénesis en la patofisiología de la osteonecrosis de mandíbula. Ignacio. Bueno, gracias Antonio por la presentación. Bueno, y buenas tardes a todos y gracias por estar ahí, escuchando esta charla. Estaba pensando que lo podemos hacer así en forma informal. Si alguien quiere interrumpir y hacer alguna pregunta, bienvenido sea. Bueno, como dijo Antonio, el perfil mío, yo soy veterinario con una especialización en biología ósea. Y hace diez años empezamos a interesarnos desde lo que era el origen nuestro, que era más osteoporosis y enfermedades osteopénicas del hueso esquelético en la osteonecrosis de la mandíbula. Como una entidad o una entidad producto de efectos colaterales de drogas que se usan para determinadas patologías esqueléticas, como la osteoporosis o el cáncer o metástasis ósea. Bueno, entonces quería comenzar esta charla con este slide en el cual quiere expresar el origen de cómo sucedió clínicamente esta entidad que se empezó a ver alrededor del año 2003-2004, o sea que ya hace más de 15-17 años, en la cual resultó ser algo así como una especie de intriga. ¿Cuál era la causa de lo que estaba sucediendo? Que los dentistas o cirujanos maxilofaciales empezaron a ver la presencia de hueso expuesto necrótico en la cavidad oral. Y después se empezó a ver que esa entidad estaba relacionada particularmente con pacientes de cáncer que tomaban bifosfonatos nitrogenados, particularmente ácido soledrónico inyectable, o en menor medida pacientes con osteoporosis posmenopáusica tratados con fosfemac alendronato vía oral. Entonces, como en esta fotografía se puede ver, la clásica presencia de hueso expuesto, como en este caso hueso alveolar con recesión de la encía y hueso expuesto, o la presencia de una fístula, en la cual no es tan evidente observar la presencia de hueso necrótico, pero sondeando con una sonda se podía tocar la presencia de hueso, que técnicamente es expuesto, y a veces no, inclusive que no da dolor. Después, cuando empezaron a salir los inhibidores del ligando de Rank, que es como de Nozumab, Prolia, para el caso del análogo de lo que sería el Fosamax, para tratamiento de osteoporosis, o el Exhiba, que era una dosis mucho más potente, para el tratamiento de la hipercalcimia de cáncer, o asociadas a cáncer, o metástasis ósea. Entonces, a este grupo de agentes, nosotros lo denominamos como antiresortivos potentes. Bueno, y después, digamos que unos años después también, con el advenimiento de los inhibidores del angiogénesis, particularmente aquellos inhibidores del receptor de crecimiento de los endotelios vasculares, B, E, G, F, A. Perdón, quiero pedir perdón por si hago algunos términos mal usados en español o en inglés. Entonces, el nombre de la droga es Bebasisema, que sería entonces un inhibidor, lo voy a llamar anti-BGFA, pero también se veía con la presencia de inhibidores de la tiroxin quinaza. En este caso, por ejemplo, Zunitinib o Dazanitinib, pero existen otros también. Bien, entonces, esta es una de las últimas, desde acá no hubo nuevas reformas de la definición, que fue cambiando y fue agregando elementos. Entonces, clínicamente se define osteonecrosis de la mandíbula a un área de exposición ósea o hueso que puede ser sondeado a través de una fístula en la región maxilofacial que ha persistido por más de ocho semanas en pacientes que no tienen historia de radioterapia en la cabeza o cuello o metástasis óseo evidente en las mandíbulas y que tienen una historia de haber sido tratadas con antiresortivos potentes de los que puse en esa lista o terapias antiangiogénicas. Hay muchos de ustedes que están familiarizados con la nomenclatura que se usa, pero por las dudas quería hacer una aclaración. Van a encontrar varios nombres referidos a la misma entidad, pero va a depender de los autores, de la gente que se utiliza. Por ejemplo, cuando comenzó esta enfermedad o este efecto colateral del tratamiento, se lo conocía como BRONX, que era la osteonecrosis asociada a bifofonatos, a bifofonatos aminados, nitrogenados. Después con el advenimiento, eso fue definido por el AISVMR y la asociación de cirujanos maxilofaciales. Después la Asociación Americana de Dentistas en el año 2011, con el advenimiento de los inhibidores de los ligandos de RANK, incluyó el término de AROMS como osteonecrosis asociada a agentes antiresortivos. Y el nombre más reciente es MMRON, que sería osteonecrosis asociada a medicamentos en general. Es un término que es más abarcativo, lo que pasa que también cuando uno quiere abordar la fisiopatología, puede caer en el error, por ser tan abarcativo, de crear algunos defectos o algunos problemas. Por lo tanto, digamos que el área de investigación nuestra es preclínica, nosotros trabajamos con modelos animales, y el modelo experimental que utilizamos de bifofonatos es ácido soledrónico, y por eso yo me voy a referir más al término de BRONX, como nombre específico de la osteonecrosis de la mandíbula, porque no quiero abarcar algunas drogas de las cuales no hemos intervenido, no hemos utilizado. Aunque por el efecto antiresortivo es muy probable que sea igual. Entonces, esta es una imagen clínica característica, como ya la mostré, de un área de exposición, como marca la flecha esta verde, de exposición del hueso alveolar, recesión de la encía, puede ser doloroso o no, si hay dentistas que están escuchando, tendrán más experiencia en esto. Después se puede ver en esta radiografía panorámica, un área, como también muestra la flecha verde, un área de osteólisis en la mandíbula derecha, y aparece como un moteado característico, este moteado de osteólisis. En este CT scan también aparece un área de osteólisis, y también la formación de un secuestro, una imagen característica de osteonecrosis. Y la histopatología no es muy patognomónica, sino que muestra un área de tejido óseo necrótico, y eso se evidencia por la presencia de lagunas osteocitarias vacías, como se puede ver acá, como si fuesen pequeños agujeritos, en los cuales no se ven los núcleos de los osteocitos, y la presencia de colonias de bacterias en la superficie del hueso necrótico. Esas bacterias se las relacionan muy frecuentemente con bacterias de la familia actinomíces. Bueno, algunos datos epidemiológicos generales respecto a BRONX, a la asociada a antiresortivos, bifofonatos, se sabe que en pacientes con cáncer que reciben este tratamiento, tienen, dependiendo de la bibliografía que se lea, entre aproximadamente 2 y 5% de incidencia, mientras que en la osteoporosis es tal vez un 10, 10 veces menor, o inclusive más, de menor incidencia. También se sabe que en el 75% de los casos está asociado a un procedimiento que puede ser un procedimiento quirúrgico menor o mayor en la cavidad oral, como puede ser una extracción dentaria, mientras que un 25% no se asocia a estos eventos recientes en la cavidad oral. Y se ha visto que hay una incidencia de periodontitis frecuente en los pacientes, o sea, que en general el paciente que llega a la clínica con osteonecrosis también es un paciente que no tiene muy buen cuidado dental, se puede ver que hay periodontitis asociada. Con también el condimento, que la periodontitis es una entidad que afecta al 50% de la población mayor en los Estados Unidos y en el mundo. Entonces, es un dato epidemiológico que también puede ser, que puede confundir un poco, el cuadro de asociación con la osteonecrosis. Y de acuerdo a estos estudios clínicos, como es el estudio este de Azur, de Coleman, que ha ido publicando a lo largo de 2011 hasta el 2018, cada dos o tres años, se ha visto que hay una relación en cuanto a la dosis y a la duración del tratamiento de bifosfonatos y la incidencia de osteonecrosis. A mayor dosis, mayor duración, mayor incidencia. Como continuación de estos datos epidemiológicos, parecen bajos los porcentajes, pero si consideramos que aproximadamente hay 200 millones de pacientes en el mundo que están tomando bifosfonatos orales para el tratamiento de la osteoporosis, con esa incidencia de 0,2% a 0,3%, se puede calcular que 20.000 a 200.000 pacientes pueden tener osteonecrosis asociada con este tipo de tratamiento. Y en el caso de los pacientes con cáncer, se calculan 300.000 pacientes que pueden estar recibiendo solamente bifosfonatos y con esa incidencia de 2 a 5%, correspondería aproximadamente a 6.000 o 30.000 casos en el mundo. De llamar los antiresortivos, en este caso sumo también de no suma, como factores de riesgo sistémicos, por ser un tratamiento sistémico, se sabe que debe ocurrir ese evento, que es necesario, pero no es suficiente, porque en el caso que eso fuese así, el 100% de los pacientes que tienen este tipo de medicación debería tenerlo, pero no lo es. Por lo tanto, debe haber otros factores predisponentes o que contribuyen a que se manifieste la osteonecrosis. Entonces, uno de estos factores podría llegar a ser factores de riesgo en la cavidad oral. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, de los que ya he mencionado anteriormente, cirugías o las extracciones dentarias o la presencia de periodontitis. Y para este momento, hace 10 años atrás, no era algo que era estudiado. Entonces, eso fue lo que nos atrajo a nosotros la idea de estudiar esa relación en esta tríada entre la osteonecrosis, los factores de riesgo sistémicos locales, como la periodontitis, y la incidencia en la osteonecrosis. Como hacer una revisión rápida de la periodontitis en los humanos, la periodontitis comienza como una gingivitis, que es una gingivitis marginal, es la inflamación de las encinas. Como yo lo tengo, muchos tal vez de ustedes también lo tengan, comienza con una inflamación debido, por ejemplo, a la acumulación de de sarro o de placa bacteriana, que si no es extraída en forma apropiada, se transforma en una gingivitis marginal. Cuando esa gingivitis se extiende a las otras estructuras que forman el periodontio, el periodontio son los tejidos blandos o duros que ayudan a sostener el diente. Entonces, en este dibujito de abajo son los cuatro componentes del periodontio. Uno es el hueso alveolar, donde encaja la raíz del diente. La raíz del diente está cubierta por cemento. El cemento es una parte del periodontio. El cemento está unido al hueso alveolar a través del ligamento periodontal, otro elemento del periodontio. Y, como ya dije, la encía, la encía. Entonces, eso, cuando se transforma la gingivitis en periodontitis, estas cuatro estructuras se ven involucradas o afectadas. Entonces, ocurre en forma que si persiste la periodontitis marginal, se transforma en una periodontitis más severa, en lo cual se vuelve crónica, se forma la bolsa periodontal. Este es un término que no conocía en español. Bolsa periodontal es que es cuando el dentista nos pone la sonda y nos mide la altura que tiene esa bolsa periodontal y el hueso que ha sido el hueso alveolar que fue reabsorbido. Esta es una imagen en la radiografía mostrando la zona esta del hueso alveolar y dos tipos distintos de resorción ósea pero que muestra a mayor hueso resorbido hay una menor capacidad de sostén del diente, pierde área de superficie de sostén por el ligamento periodontal y puede haber aflojamiento del diente o inclusive la pérdida dentaria. Entonces bueno en cierto modo nos transformamos en dentistas veterinarios de animales de roedores que la verdad nunca había trabajado con esto y es interesante pero bueno estos son ahora les voy a presentar el modelo que usamos pero se llaman rata de los arrozales acá mostrando una fotografía macroscópica de los dos maxilares y de una hemimandíbula tienen tres molares tres incisivos molares y tres incisivos tres molares mandibulares acá vemos un diente en una en una en micro CT una tomografía y se puede ver por ejemplo que hay una pequeña una pequeña distancia entre el hueso alveolar o el borde de la mandíbula y la corona de los molares esto es normal cuando se sacan todos los tejidos blandos como la encía en cambio cuando hay resorción ósea se puede ver ven acá la exposición de las raíces de los molares inclusive hasta puede haber pérdida pérdida de los pérdida dentaria bueno y estas son diferentes imágenes que usamos CT scans o histología convencional de hueso decalcificado en huesos agitales o transversales dependiendo de lo que queremos ver y acá se puede ver por ejemplo una un área interdental esto es un molar y este es el otro se puede ver en el medio abajo el hueso alveolar la encía el epitelio de la encía el ligamento periodontal que cruza de un molar al otro o entre el hueso alveolar y la raíz y acá cuando hay una gingivitis o una periodontitis moderada se empieza a ver la hiperplasia del epitelio gingival una disrupción de la dirección de la fibra del ligamento periodontal inflamación de la lámina propia y resorción ósea y acá ya es más dramática la pérdida de hueso alveolar y inclusive la migración del epitelio gingival exponiendo las raíces cuando se exponen las raíces eso es doloroso es cuando tenemos periodontitis y tenemos dolor bueno esta es la presentación de las ratas que usamos para los experimentos nuestros la razón por la cual las elegimos son animales que espontáneamente desarrollan periodontitis y esto fue mostrado ya hace más de 50 años en la universidad de Harvard por este grupo 1956 en realidad 60 años en el cual espontáneamente los animales desarrollan periodontitis esto en contraposición con los modelos clásicos de menores de roedores que se utilizan como ratón y rata que son muy resistentes a la periodontitis y hay que utilizar mecanismos para inducirla como por ejemplo la ligadura en uno o dos molares o la inyección diaria de cócteles de microorganismos de bacterias para inducir patógenos generalmente son patógenos humanos como la porfiromonas gingivales para inducir la periodontitis pero esto ya con ellos ya teníamos naturalmente el modelo y estos animales desarrollan una periodontitis que la definimos como periodontitis generalizada clásica como en los humanos que afectan los maxilares y los molares en forma general en toda la cavidad o localizada que ahora voy a explicar rápidamente ese modelo la generalizada el grupo este de Harvard hace 60 años habían determinado que inclusive aún siendo natural con una dieta especial rica en sacarosa y caseína se aceleraba ese proceso entonces se puede ver acá por ejemplo a las 6 semanas a las 12 semanas y 18 semanas como va aumentando se va acelerando el proceso respecto a una a la dieta que es la dieta normal diferentes imágenes que si después les interesa se las puedo mandar pero mostrando la forma en los cuales evaluamos evaluamos la presencia de periodontitis por medir con la distancia del área del cemento de la unión del cemento con la dentina hasta la punta del hueso alveolar esto vendría a imitar lo que sería el sondeo cuando hace el dentista el sondeo para ver la altura del hueso periodontal y después por imágenes de micro CT bidimensionales o tridimensionales y tinciones especiales también esto era descripto pero también nos interesó y lo caracterizamos una periodontitis localizada en el maxilar en los espacios interdentarios entre el molar 2 y el molar 3 esto sería lo que se ve normalmente con la imagen ya descripta anteriormente de una imagen del periodontio saludable normal en cambio cuando estos animales tienen esa periodontitis localizada es la acumulación de material alimenticio de pelos que se acumula en esa área entre el molar 2 y el molar 3 y empieza a desarrollar entonces histológicamente ocurre un fenómeno así de inflamatorio localizado que puede extenderse no más de lo que nosotros utilizamos un score de 1 a 4 no más de 2 y lo interesante es que es repetitivo porque siempre en el 94% de los casos ocurre en ese lugar y no en otro y en el maxilar y no en las mandíbulas entonces aún no siendo el modelo ideal desde el punto de vista patogénico resulta ser por la frecuencia y por la consistencia en esa localización un área interesante para estudiarla o asociarla con la osteonecrosis entonces con estos dos modelos de periodontitis ya presentados les quería mostrar los experimentos que hemos hecho con el uso de bifofonato la hipótesis central es que la osteonecrosis ocurriría a través de un factor de riesgo oral que sería un fenómeno inflamatorio que permanece crónico en la mandíbula esto puede ser crónico o agudo en el caso de una extracción dentaria ¿por qué? porque ocurre un fenómeno inflamatorio entonces en una periodontitis crónica también existe un proceso inflamatorio con activación de citoquinas y que actúan sobre aumentando la regulación de los ligandos de rank y eso estimula rank y resorción ósea ligada a un proceso inflamatorio no el mecanismo normal de remodelación ósea entonces ¿qué pasa? eso vendría a ser como un mecanismo adaptativo en el cual el hueso se ve protegido se reabsorbe antes de ser atacado por todos los productos de la inflamación como pueden ser las enzimas hidrolíticas de las células inflamatorias o bacterias en cambio cuando eso no ocurre en el caso de la presencia de antiresortivos el hueso es atacado persiste ahí y es atacado por las enzimas de la inflamación y bacterias entonces el hueso muere y esa es la razón por la cual creemos nosotros que el hueso muere no es por una acción directa de los bifofonatos sino por efectos secundarios a la inflamación entonces el objetivo es determinar si existe una asociación entre estos factores sistémicos de riesgo a osteonecrosis y los factores locales de riesgo entonces lo que hicimos fue usar estos dos modelos el de periodontitis generalizada y un modelo semejante de localizada asociada a la administración grupos de animales diferentes que después del después del destete a las cuatro semanas comenzaron tratamiento o con vehículo o con alendronato o dosis de osteoporosis o ácido soledrónico a una dosis baja de osteoporosis una dosis de osteoporosis o una dosis oncológica que es diez veces mayor y los animales fueron sacrificados a las seis semanas doce y dieciocho semanas y se midieron bueno básicamente yo les voy a mostrar nada más que lo referente a osteonecrosis en el panel superior se puede ver la imagen del modelo generalizado nos focalizamos más en la mandíbula porque es donde más ocurre al igual que en el humano y particularmente a nivel del espacio interdental uno y dos y se puede ver en los animales que recibieron vehículo este es un ejemplo de las dieciocho semanas desarrollan realmente una inflamación una periodontitis mínima o moderada o o directamente nada en este caso puse un caso en el cual es muy prácticamente normal el espacio interdental normal el ligamento periodontal no hay resorción ósea esto es una técnica que muestra es una técnica que muestra los osteocitos que están vivos acá con lacto deshidrogenasa mientras que la de abajo se puede ver animales que recibieron ácido soledrónico dosis oncológica exposición de hueso periodontal persistencia del hueso interdentario expuesto y necrosado como se puede ver acá con las lagunas osteocitarias vacías y la ausencia de osteocitos el modelo este para hacerlo para simplificarlo es de la periodontitis localizada es un modelo semejante utilizando nada más que la dosis oncológica de ácido soledrónico versus un vehículo y en este caso se basa más que todo en esa localización específica en el espacio interdental dos o tres en el maxilar y se pueden ver los distintos niveles de severidad que esas lesiones pueden ocurrir por ejemplo en el caso de uno o dos que es lo normal que puede ocurrir pero en aquellas ratas que recibieron ácido soledrónico por doce semanas o dieciocho semanas también la lesión progresa y fíjense el tamaño que puede llegar a adquirir inclusive la exposición de hueso necrótico del periodontal o inclusive del paladar bueno y con una prevalencia de osteonecrosis de veinticinco y cincuenta por ciento a las doce y dieciocho semanas estas son bueno características de la necrosis en el paladar el panel superior y el hueso alveolar en la zona inferior se ve hueso expuesto de expuesto y necrosado dos características que se deben dar bueno hasta acá lo que demostramos es que existe una asociación entre factores oral entre un factor de riesgo sistémico y oral para este momento también los estudios que había hasta el año 2014 mostraban asociación pero no existía en realidad una una verdadera asociación causa-efecto y como han sido descritos en los estudios epidemiológicos la asociación temporaria no es suficiente para ellos sino que se requieren algunos otros parámetros que puedan ocurrir uno de ellos es el estudio del gradiente de aquel de aquella droga o agente el cual queremos testear si existe una relación causa-efecto y nosotros también adicionamos el factor temporal entonces bueno simultáneamente a esto quiero recordar también que hubo estudios clínicos que demostraron esa relación causa-efecto pero cuando arrancamos todavía no estaba del todo establecido bueno entonces por eso el objetivo de este estudio era determinar el rol causal en el desarrollo de la osteonecrosis de los bifofonatos nitrogenados entonces utilizamos este diseño experimental en el cual era parecido al anterior pero más extendido en tiempo hasta 30 semanas son estudios de casi un año y medio esto en la parte experimental nada más que tres cuartas partes del año pero después procesamiento casi 500 animales el método la periodontitis general o localizada y gradientes crecientes de ácido soledrónico con un factor de 2.5 que arrancó cubriendo dosis de la dosis de osteoporosis de 8 microgramos por kilo hasta una dosis dosis oncológicas de 20 50 o inclusive un poco más de la dosis normal no diría suprafisiológica pero un poco superior supra clínica pero es supra clínica de 125 microgramos por kilo entonces esta es una síntesis de ese estudio en el cual se puede ver que hubo una relación en cuanto a la dosis y a la duración como factores que predecían la incidencia o la prevalencia de la osteonecrosis es decir a mayor dosis o mayor duración mayor prevalencia o incidencia y estos cuadros muestran estos con el modelo de periodontitis localizada que fue el que más efectivo fue para nosotros hasta un 73% de prevalencia de osteonecrosis con tratamientos de superiores a 20 microgramos por kilo datos semejantes se lograron con el modelo generalizado bueno entonces conclusiones logramos determinar creo yo voy al punto final un rol causal de los bifofonatos en el desarrollo de la osteonecrosis en contraposición a lo que sería una asociación temporal bueno entonces estos vendrían a ser considerados modelos positivos o sea un animal sensible a la osteoporosis a la periodontitis con un factor sistémico de riesgo entonces quisimos ir en contraposición en asociar con un modelo negativo en el cual podría crear algunas bases preclínicas para aplicar en la clínica que sería por ejemplo qué sucede si no hay periodontitis o qué sucede si nos cuidamos que no ocurra la periodontitis o tenemos una buena higiene oral o prevenimos la periodontitis aunque resulta obvio en los modelos de roedores otros roedores entonces usamos dos dos approaches o dos dos modelos básicamente uno es por ahí resulta medio complejo esto pero es un estudio de 24 semanas sabiendo que es una periodontitis localizada hacíamos exámenes orales de las ratas cada dos semanas y veíamos le poníamos escora a las lesiones y el grupo verde que como se ve acá es grupo que reciben ácido soledrónico al igual que el grupo rojo pero a diferencia cada dos semanas también recibían un tratamiento periodontal de esa lesión localizada que vendría a simular como sería el flossing el hilo dental o también el sería el como se llama el piqui el piqui como le dicen allá no sé el de agua que limpia los espacios interdentales para evitar la formación de placa entonces esa fue una forma que intentamos adaptar dentro de lo que sería la clínica humana y después una dieta en la cual la llamamos dieta alta en fibra soluble en contraposición a la dieta común de los roedores que tiene alta carga de fibra insoluble que es la celulosa y hemicelulosa que era el factor que se acumula en los dientes en los espacios interdentarios pero también un poco motivados por saber que las dietas más ricas en fibra soluble son antiinflamatorias ese dato no lo voy a mostrar ahora acá pero hace una semana salió bueno salió para hacer lo mandamos a una revista bueno entonces la de abajo que es la dieta alta en fibra soluble simula el modelo superior pero con solamente el cambio de dieta y la presencia o ausencia de ácido soledrónico entonces de este estudio se puede ver en este gráfico en el primero que estoy mostrando acá es la secuencia de observaciones de los exámenes orales que hacíamos en los animales y se puede ver que la prevalencia de las lesiones orales en esos animales que recibían la dieta común tenían lesiones orales en donde esperábamos en ese espacio maxilar mientras que los de dieta soluble en fibra no lo tenían y después también la gravedad de esas lesiones hago un resumen de este gráfico se puede ver que los animales que recibían el tratamiento periodontal las lesiones eran más chiquitas como se ve en esta figura en el panel que la figura esta que muestra un animal recibiendo ácido soledrónico sin tratamiento periodontal también esto se puede ver en los estudios de la periodontitis como hacemos histológica y los parámetros que utilizamos pero bueno yendo más al punto lo que vimos es que con el tratamiento periodontal de 50% de osteonecrosis que se veía con el tratamiento de ácido soledrónico convencional se reducía a un 7% y los animales que no tenían periodontitis como los que recibían la dieta soluble no tenían tampoco osteonecrosis lo cual era bien o sea era bien redondo el gasto bueno y acá les muestro también la imagen una imagen de típica de osteonecrosis de exposición de hueso necrótico bueno entonces en resumen de este estudio que vendría a ser un estudio preclínico negativo en cierto modo era que el tratamiento periodontal reducía la severidad de las lesiones periodontales y también la incidencia de osteonecrosis y reemplazando la dieta insoluble por una dieta soluble en fibra también reduce la periodontitis y por ende la prevalencia de osteonecrosis mostrando que controlando el factor de riesgo se puede reducir la prevalencia de la osteonecrosis bueno ahora ya falta poco quería mostrarles un estudio que hicimos bueno ya nos ocupamos de un antiresortivo es del otro grupo de drogas que son los inhibidores del angiogénesis porque se los asocia con osteonecrosis en este caso con osteonecrosis asociada a medicamentos y como les recordé anteriormente el principal es el abastin o el bebacisemab que es un anticuerpo contra el receptor contra el ligando del receptor del factor de crecimiento de los endotelios vasculares y el otro grupo es de los inhibidores de la tirosinquinasa entonces como verán acá la incidencia de osteonecrosis asociada a estos medicamentos es baja es de 0.3 a 0.4% y una una particularidad es que es muy raro que estos tratamientos sean indicados como como monoterapia o sea estos tratamientos en general están dados asociados a bifofonato o a otros drogas inclusive drogas quimioterápicas creo que es así el término quimioterapeu bueno quimioterápicas o algo así bueno entonces es muy raro que se den los tratamientos en monoterapia entonces el argumento del uso de un estudio preclínico es suficiente para testear porque en humanos sería algo inhumano hacer un estudio así entonces el estudio básicamente está basado en en tratar de determinar la asociación de bebazuzemab o un análogo de bebazuzemab en monoterapia asociada a la osteonecrosis este es el este es el el modelo más o menos que ya había discutido anteriormente pero le le agregamos algunos algunas drogas más pero son las sustancias antiresortivas como bifofonatos de nosumab ahora los inhibidores del angiogénesis asociados a bifofonatos o a quimioterápicos inducen osteonecrosis en menor medida pero induce mientras que no se sabe qué pasa si realmente los antiangiogénicos per se pueden inducirlo entonces el modelo semejante es el modelo de periodontitis localizada como el de ácido soledrónico del cual es el control negativo y positivo respectivamente semejante igual modelo pero uno de los el tercer grupo de animales recibió una dosis de 5 miligramos por kilo de una droga que es un análogo del antivigier de esta del de basucema de gene tech entonces este es una es un panel de fotografías macroscópicas que fue lo que un resumen de lo que veíamos que se puede ver veíamos que con la tanto con el ácido soledrónico como con el el antiangiogénico teníamos lesiones que eran macroscópicamente osteonecrosis y estábamos seguros que era osteonecrosis hacíamos exámenes orales también cada dos hicimos análisis orales cada dos semanas y después a las 24 semanas los animales fueron sacrificados y hicimos toda la histología micro micro cití y todo eso qué sucedió bueno la progresión de las lesiones maxilares eran tenía la misma tendencia de creciente pero inclusive el antiangiogénico era superior al inclusive al ácido soledrónico y las lesiones desde el punto de vista macroscópico parecían osteonecrosis como ven acá pérdida dentaria creíamos que era exposición ósea aunque es muy difícil de ver ya cuando hicimos los el análisis del micro cití se veía que había una resorción ósea extrema con los antiangiogénicos mientras el ácido soledrónico protegía un poco más y cuando hicimos la histología nos sorprendió de ver de ver que las lesiones eran extremadamente severas pero que no había exposición ósea o sea que el epitelio el epitelio gingival estaba hiperplásico pero no había áreas de ulceración o sea no había hueso expuesto e inclusive el hueso era viable pero había mucha extremada resorción ósea inclusive metaplasia del hueso con tejido fibrótico e inflamación mucha inflamación a contraposición de lo clásico que veíamos con el ácido soledrónico entonces el ácido soledrónico como en los modelos anteriores habíamos visto un 50% de los casos a las 24 semanas con dosis oncológicas producían osteonecrosis mientras que con el antiangiogénico no como definíamos esa lesión como la clasificamos encontramos una palabra que describía esto definiéndola como una periodontitis avanzada destructiva era el término más correcto que tratamos de encontrar encontrar encontrarle a eso entonces fue una especie primero de desilusión no es no produce osteonecrosis una de las cosas que llamó la atención es la conclusión es que en este modelo experimental el antiangiogénico este no recreó una osteonecrosis pero dejaba digamos las puertas abiertas a pensar es posible que sea uno de los cofactores que haga falta de quimioterápicos o que haya ocurrido anteriormente antes de las 24 semanas y lo perdimos y una de las cosas que nos llamó de la atención es que las áreas de inflamación asociadas a la periodontitis había mucha resorción ósea extremada pero en las zonas donde no había resorción ósea o inclusive en el hueso esquelético como se puede ver acá una una tendencia a haber aumento del del volumen mineral óseo era el hueso era más denso inclusive había más hueso en la mandíbula había más hueso en las zonas donde no había inflamación entonces ahí empezamos a ver a pensar qué 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 puede ser lo que está sucediendo acá con estos con estos antiangiogénicos y la literatura muestra que los antiangiogénicos son producen en forma in vitro pueden producir una inhibición de de la diferenciación osteoclástica y también de la actividad de osteoclastos in vitro esto fundamentalmente los inhibidores de del del receptor de la del factor de crecimiento de endotelio vascular también hay quimioterápicos como el paclitaxel o la cisplatina que también producen lo mismo producen una inhibición de los de osteoclastos entonces lo que quisimos estudiar es si estas drogas cuál es el efecto en vivo que produce no hay estudios en vivo específicos para estudiar si inhiben la resorción ósea entonces el modelo que utilizamos fue el de el Schenk Assel que es un modelo clásico para estudiar que se utilizó para estudiar antiresortivos como los bifofonastos entonces parece todos estos colores son por los gráficos que van a ver después pero el modelo es el estudio en la metáfisis de un hueso largo como el extremo distal del fémur se ve se ve la capacidad de ciertas drogas de producir la retención de cartílago y no y no producir la transformación o metaplasia de de la de esa fase de cartílago a hueso que ocurre en la en la espongiosa primaria y secundaria entonces hay retención y hay aumento de la masa de ese tejido en la metáfisis por una falta de activación osteoclástica que resorve hace resorción del cartílago necrosado y también de ese hueso primario que está en la espongiosa primaria entonces bueno usamos el factor este antivascular endotelial growth factor la dosis baja una dosis baja una dosis alta un inhibidor de la de la quinaza como es el sunitinib dasanitinib dosis baja y alta y quimioterápicos como la cisplastina y paclitaxel durante 10 días se inyectan a diferentes diferentes dosis y tiempos de acuerdo a la literatura los animales fueron sacrificados los 10 días y medimos enzimas que indican la actividad osteoclástica el trap como trap y hicimos evaluación histomorfométrica del extremo distal del feo y bueno ahí encontramos que hay que tanto hay una inhibición una inhibición de trap a nivel sérico particularmente con bueno como era de esperar con el ácido soledrónico pero también con las dosis altas del anti-VGF del sunitinib dasanitinib y cisplastina y correspondientemente el volumen de cartílago presente o retenido en la metáfisis y el número de osteoclastos también se redujo o sea se aumenta el número de cartílago y se reduce el número de osteoclastos para esos agentes por lo cual concluimos que existe el estudio todavía se basa únicamente en la parte de osteoclastos de resorción todavía no estoy mostrando datos de remodelación pero en base a esto concluimos que existen drogas tanto agentes inhibidores del angiogénesis como ciertos quimioterápicos que inciden en o actúan sobre los osteoclastos produciendo inhibición de la resorción ósea lo que muestra en cierto modo lo que muestra en cierto modo que podrían tener un mecanismo de acción común a los bifofonatos y al denosumas en cuanto a es mucho más moderado como lo muestra los estudios clínicos de incidencia que puede impactar lo que pasa que si combinamos si existe como en la clínica la combinación de inhibidores del angiogénesis con quimioterápicos que los dos pueden tener efecto antiresortivo se pueden potenciar o inclusive se conoce que el uso de bifofonatos asociados a antiangiogénicos la incidencia de osteonecrosis es mayor que bifofonatos solos también es conocido que los bifofonatos pueden afectar el epitelio como en este caso el epitelio de la encía y los agentes antiangiogénicos lo hacen también inhiben la proliferación de células madres del epitelio entonces en caso de que haya una necesidad de repitelizar el epitelio como para una cicatriz después de una periodontitis o una extracción dentaria se produce un retraso en la cicatrización que puede estimular y después también otro de los elementos comunes que tienen es con los linfocitos T reguladores que los dos bifofonatos y factores particularmente inhibidores del angiogénesis por ser inhibidores de las tilosinquinazas también presentes en linfocitos T reguladores producen una disminución de la presencia de estas células lo que puede traer aparejado el aumento de linfocitos T citotóxicos en el área de inflamación y mayor destrucción lo que podría llegar a explicar un modelo de osteonecrosis común o sea ahí lo que trata de hacer es unir los puntos en común bueno y eso creo que acá podría terminar entonces perdón que me extendí un poco más del tiempo y bueno y estoy estoy dispuesto a las preguntas bueno muchas gracias Ignacio bueno dejamos abiertas las preguntas si quieren escribir en el chat si alguien quiere hacer la pregunta en forma oral puede utilizar la función levantar la mano así nos aparece aquí en la en la función del zoom y podemos darle la palabra acá tenemos una primera pregunta de levantar la mano de Silvia Picardo le vamos a solicitar que que active su micrófono y y pueda hacer la pregunta hola buenas tardes hola la verdad muy buena la charla te felicito gracias te cuento yo hice mi tesis doctoral acerca del estudio de la epidemiología con relación al diagnóstico en humanos no soy odontóloga me doctoré en esta temática y quería hacerte una pregunta si de repente tenés conocimiento ¿sabés que hace un tiempo estoy tratando de ver cuál es la diferencia histopatológica con respecto a lesiones osteonecróticas en contraste en pacientes que consumen antihistogénicos o drogas antihistogénicas comparadas con las antiresortivas yo estudié en su momento entre el año 2013 y 2013 perdón 25.538 pacientes para lo cual fue un nene bastante representativo ¿no? con una prevalencia de 31,5 pero en ese momento en esos años solamente estaba en vigencia el lisfofonato la pregunta puntual es que en esos años había pacientes quizás con drogas antihistogénicas en su economía pero en esa cantidad de gente solamente dos pacientes eran consumidoras solamente de drogas antihistogénicas con el pasar de los años pedí el relevamiento de los tacos para ver qué diferencia veía la histopatóloga en el año 2014 el doctor Cabrini descubrió el patrón histopatológico de los antiresortivos y lo que estoy tratando de ver en este momento es qué diferencia hay entre la osteonecrosis desde el punto de vista histopatológico entre los antiresortivos y los antihistogénicos vos tenés experiencia acerca de eso veo que sí por eso te pregunto mirá yo lo nuestro es preclínico es animales de laboratorio uno de los colaboradores nuestros es un patólogo oral que es el que digamos hace la conexión de estudio traslacional y es es un tipo bárbaro yo si querés te puedo poner en contacto es un tipo espectacular muy abierto que te puede orientar mucho más de lo que yo te puedo yo básicamente te puedo decir lo que he leído porque del estudio que hicimos nosotros como vos dijiste que tuviste solamente dos casos de inhibidores del angiogénesis puros de eso lo que me muestra a mí este estudio preclínico es que no es suficiente para producir osteonecrosis en las condiciones que lo estudiamos nosotros entonces como definición de osteonecrosis yo no te lo puedo describir porque no lo vi en cuanto a pacientes también lo que se conoce es que es muy raro que sea factores angiogénicos solo sino que está asociado mucho con otros agentes inclusive glucocorticoides que también también son estimulantes de osteonecrosis pueden favorecer la falta de cicatrización o la inhibición de formación de huesos etcétera pero después el aspecto esto patológico de una lesión ya te digo preclínico es indistinta o sea si vos vos agarrás un de no sumar o diferentes bifofonatos que tienen capacidad potente la lesión es casi ósea es lo mismo por definición tiene que ser hueso expuesto necrosado no sé si hay otra vuelta más lo que sí vimos por ejemplo hay un patrón que por ahí vos lo conocés que en el en el con el los bifofonatos se ven las líneas a ver en inglés simen lines en español líneas de sementales con hematoxina y la sina se ven como pasófiles esas líneas como que hay una especie de de intento de remodelación de formación ósea en zonas que no han sido remodeladas o sea hay mucho de eso nosotros lo vemos y lo caracterizamos también como algo traslacional del modelo nuestro que es ver esas imágenes dentro del hueso de figuras de líneas de cemento pero ya te digo si si querés yo te puedo hacer ese ese contacto con 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 nil que es la el el patólogo oral que es el que tiene toda la casuística de florida viene acá prácticamente de osteonecrosis y él ve él lo describe él lo describe también eso ignacio muchas gracias por la charla es realmente excelente acá tengo la invitación bueno gracias a vos acá tengo una pregunta que hace carola gozal dice quisiera consultar si evaluaron la microbiota periodontal en las lesiones de periodontitis localizada y de periodontitis generalizada con animales con y sin tratamiento con antiresortivos mira que bien si bueno en este en este en ese modelo que describí como modelo negativo ahí hicimos el estudio de microbiota ese es un es un trabajo que salió ojalá tenga buena buen review salió hace dos semanas y en ese incluimos el estudio del digamos de la abundancia microbiota ¿cómo se dice en español? ¿microbiota? microbiota la proporción de las lesiones una lesión periodontal localizada comparada con una normal y con una de osteonecrosis que hay diferencias lo que definimos nosotros como osteonecrosis es muy parecida a la de una periodontitis severa pero es totalmente distinta a la local y las dietas por supuesto producen un cambio significativo de la microbiota hicimos también con la la preponderancia de las familias microbiotas en en el intestino y la asociación con oral y y una de las cosas que se yo interesante o sea es es familias no son género o especie por ejemplo hay familias que incluyen determinados patógenos de la periodontitis humana por ejemplo pero no tenemos nosotros llegamos hasta familias no pudimos por ejemplo hay porfiromonas pero quisimos hacer el aislamiento y todo y y tipificación en contacto con una con una dentista de acá pero igual es muy es por ahí es estirarlo demasiado es como de familia es solamente una especulación pero muy buena la pregunta y si estás interesada te puedo mandar el pretrabajo y si está publicado ojalá te digo bueno muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta yo tengo una preguntita los antiangiogénicos vos mostrás que inhiben la resorción ¿por qué considerás que no llegan a la osteonecrosis en asociación con una periodontitis es decir estar ahí la inhibición de la resorción está compartida la tengo compartido sí sí se ve por ejemplo este es un indicador este tal vez el del centro es el indicador más importante del del Schenk Acid que es la retención del cartílago metafisiario y lo que se puede ver acá por ejemplo el el ácido soledrónico es tres veces más retiene más que que los demás nosotros digamos que son significativos para nosotros o sea si sacamos ácido soledrónico dos veces más pero no es como moderado es como un antiresortivo moderado yo me había lo había me había puesto muy demasiado contento en realidad por ejemplo si uno lo mira como un agente antiresortivo el denosumab que sea denosumab podría inhibir las metástasis óseas podría tener algún efecto en las metástasis óseas también pero no es así entonces yo creo que es muy es moderado es moderado y tal vez está indicado también está asociado a esa incidencia que hay porque es 0.3 muy bajo es muy bajo en los pacientes que pero si vos sumás si vos sumás la combinación de denosumab con ácido soledrónico o con algún quimioterápico glucocorticoide ahí sí se puede ver un efecto que yo creo que tiene si vos el gran este que mandamos ahí hacemos todas todas las combinaciones en tiempo y en con quimioterápicos que también demostraron por ejemplo la combinación de anti-VGF con cisplatin que puede tener tal vez esté acá a este nivel entonces pueda tener algún efecto además bueno eso es lo que lo que sucede a nivel de osteoclastos pero también vimos que hay algunos de estos agentes también tienen efecto a nivel osteoblástico también producen inhibición osteoblástica y de la remodelación que complican un poco el modelo del Schenk-Azel que es más indicado para agentes que son antiresortivos exclusivos ahí se complicó un poco la interpretación del ensayo pero pero bueno esa es mi interpretación de eso bien hay un par de preguntas más Silvana Picardo pregunta ¿tienen experiencia en osteonoclosis de mandíbula relacionada con medicamentos en estadio cero? bueno eso es lo que proponemos estudiarlo ahora con a ver micro la tomografía computarizada micro CT ¿cómo le dicen? micro CT ¿cómo le dicen? micro CT sí micro CT micro CT en vivo ¿no? entonces hacer como un un estudio cross sectional cross sectional entonces con animales que van siendo escaneados contra otros grupos de animales que son sacrificados para ver porque es muy difícil o sea el tema de estadio cero es algo que es hipotético porque no está demostrado ¿cómo puede demostrar? primero en un paciente cuando eso se supone que ya sucedió anteriormente pero nunca ha sido o sea no lo podés ver y supuestamente sería hueso necrótico que todavía no está expuesto que está dentro entonces es como muy difícil de estudiar y el modelo y lo que de la forma que tratamos de de abordarlo es a través de ese modelo así de cross sectional para ver para ver si una lesión con determinado con determinada morfología por el micro CT puede llegar a evidenciar algo que posteriormente lo vamos a ver que es si la osteonecrosis ¿no? Bien y Carola Bozal pregunta una cosita el estudio sí o sea los modelos que usamos son modelos yo diría que son sólidos pero son simples ¿no? o sea no usamos nada que sea fancy o nada que sea super science ¿no? es histología que es mucho trabajo muy tedioso y creo que es consistente porque hacemos cortes cereales cada animal tiene hacemos los cuatro cuadrantes maxilares y mandíbula y cada uno tiene cinco secciones cereales que analizamos todo ¿entendés? como todo el lineamiento o sea eso es una cosa que por ejemplo si de este estudio aprendí algo es que de una sección a veces hay gente que hace un corte histológico y vos decís no encontré osteonecrosis y por ahí una sección al nivel uno parece normal y vos te metés en el nivel cuatro y es una osteonecrosis tremenda o sea que hay que analizar todo ¿no? todo y es muy laborioso muy tedioso con el ritmo que se maneja acá es muy difícil hacerlo porque acá es todo cuestión de tiempo estos son estudios de un año un año y medio pero eso para mí es lo que rescato de la solidez del estudio aunque en realidad es histología ¿no? histología combinada con alguna idea una pregunta acá ¿la inducción de la periodontitis localizada era previa a la administración de la droga como si fuera un factor de riesgo preexistente en la boca? la verdad que estoy sorprendido para bien porque son preguntas de gente que ha estado escuchando porque ese es un punto también un punto interesante el modelo que usamos es un modelo como simultáneo en la mayoría son modelos simultáneos que recibimos críticas respecto a eso ¿no? porque la periodontitis en un animal de cuatro semanas no hay es como es como naiv es inocente a la periodontitis y empezamos el tratamiento con las drogas en ese momento entonces es como que todo ocurre simultáneamente la periodontitis con el tratamiento y eso no es lo que sucede en la clínica ¿no? entonces si se percataron el estudio bueno estos son todos modelos de cuatro semanas en este no presenté nada pero hicimos una adaptación de este modelo a otro en el cual primero inducimos periodontitis y los animales que tienen periodontitis localizada a las 16 semanas entran dentro del estudio y los demás son son retenidos no los usamos o sea entran ya con la periodontitis en esto tiene el defecto que tenemos aproximadamente un 70 80% de los animales lo desarrollan entonces hay un grupo que un 20% o 30% que no que lo diluye es un factor digamos de confusión entonces ahora usamos en los últimos estudios que todavía estamos haciendo usamos ya con animales ya con periodontitis entonces la fisiopatología es distinta la periodontitis ya está inducida y lo que vimos y les puedo anticipar algo pero a las 6 semanas una vez inducida la periodontitis a las 6 semanas es mucho más manifiesto la prevalencia que 4 semanas después de 6 semanas de tratamiento con ácido soledrónico pero después se empareja por así decirlo bien más que la periodontitis es un ejemplo también tenemos un modelo de extracción dentaria con inflamación asociada a periodontitis local o sin periodontitis local porque algunos hablan del efecto mecánico de la lesión quirúrgica de la destrucción o durante la inducción o es que en realidad hay infección porque en el 80% de los casos 90% de los casos los dientes no son extraídos porque quieren sino que son extraídos porque hay enfermedad periodontal o porque hay infección periapical o sea hay siempre una infección presente entonces qué es en realidad es una infección o una inflamación de base el problema o es el factor traumático que induce o desencadena la osteonecrosis hay una pregunta acá si pensaron en analizar estos factores en animales con diabetes sí lo pensamos lo pensamos es un factor de riesgo otro factor de riesgo asociado y sí habíamos pensado porque porque no sería tan difícil hacerlo con las ratas es cuestión de inyectar la streptozotocina y ver hacer un grupo es interesante es interesante y lo hemos pensado sí pero al final no lo hemos hecho pero muy buen punto sí ¿hay dentistas en el grupo acá? debe haber algunos seguramente ya contestó uno que sí ¿puede participar algún dentista dar su opinión? hay varios ¿podría? ¿podría? sí el que quiera participar y lo activamos sí dale no hay tanto podemos ya liberarlo un poco tratemos de ser ordenados hay activos para que puedan cada uno activar su micrófono el que quiera participar activa su micrófono y habla a la larga uno y nada más ¿alguien? Silvana ahí levantó la mano ya tienen activo la posibilidad de activar su micrófono sí nuevamente yo soy bastante molesta porque justamente estudio este tema sobremanera sí una pregunta ¿tienen experiencia sobre microbiota endodóntica con respecto a modelos experimentales? no nosotros estudiamos la microbiota del periodontio inclusive inclusive no es yo sé que hay en periodontio se hace uno que es superficial y uno más más profundo o interno nosotros no hicimos la diferenciación los animales que tienen la dieta con sacarosa y caseína tienen como una placa que es asqueroso yo lo huelo cuando estoy haciendo la necropsia lo huelo y ya sé que tienen periodontitis cuáles tienen periodontitis y cuáles no porque tienen un olor a podrido y uno cuando lo abre tiene como si fuese una pasta blanca como si fuese un queso todo granulín como queso cottage alrededor de los dientes y a veces usamos eso el que está más adherido a los dientes pero los que tienen dieta los que no tienen esa dieta los que tienen la dieta rica en celulosa tenemos que raspar inclusive tomamos en un grupo en ciertos grupos tomamos la 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 hacemos un corte de la de la de la encía ¿no? de la encía a través de los de los tres molares para y después bueno se hace la extracción del RNA del 16S ¿no? perfecto ¿vos tenés experiencia en microbiota? no en microbiota porque en el principio en el principio del estudio a nosotros nos reglamentó el doctor el doctor Pavlovsky y Estambuliana a través del doctor Nacinovich entonces se nos sugirió realizar cultivos a todos los pacientes que ingresaban en el estudio después vimos que todas las muestras de anaerobia de cultivo anaerobia nos daban por filomonas que ingivales y el piromisis activomiseta en colitans y como nosotros realizamos el estudio en facultad de ontología en la Universidad de Buenos Aires los costos para los pacientes se acrecentaban entonces decidimos optimizar los costos para otro sector nosotros vimos algo así como que son los mismos microorganismos de la periodontitis o sea que el perfil es medio como hay muy pocas una sola familia que era distinta entre periodontitis y osteonecrosis pero es muy llamativa respecto a los animales normales eso sí pero después cuando cuando abrimos los sobres porque el estudio fue a triple ciego vimos que había un mínimo porcentaje de pacientes que arrojaban osteonecrosis por hipoponatos históricamente no existían los monoclonales cuando comenzamos el estudio por lesiones endodónticas quizás de furcación hay un grupo acá en california que son es un grupo que son amigos nuestros digamos no colaboramos pero respetamos mucho los estudios que hacen ellos Tetradis no sé si los he elegido ellos usan modelo de y y Tara Tara que es la ella es ella hace ¿cómo se llama? la parte preclínica ella es médica es odontóloga las dos y está casada con un argentino es muy gracioso y bueno y ellos tienen un modelo periapical infección periapical además y tienen también infección periapical con extracción dentaria o sea yo creo que todo muestra como que hay una una base una base inflamatoria o sea algún fenómeno que está persistente en la cavidad oral o inducido en ese momento que es el que estimula o que desencadena todo eso ahora están están estudiando yo tengo contacto con el doctor Fedele de Unit Kingdom y están estudiando la variable genotípica del osteoclasto porque aparentemente encontraron una osteoclastogénesis diferencial en algunos pacientes por lo cual habría biomarcadores por procesar pero todavía no tienen las publicaciones hechas no sé si leíste algo de eso en realidad no sé si te molesta que me pases tu contacto si puedo llamarte porque si no vamos a aburrir a todos porque me quedaría toda la tarde hablando Antonio lo pueden escribir ahí en el chat y ya les queda tenemos el micrófono activo de Virginia que supongo que quiere preguntar algo vamos a aprovechar pero lo mío es yo no tengo disclosures no sé como lo pongo en el chat yo escribí email en el chat Guillermo así que si querés copiarlo o por privado después nos pasamos ahí lo puse ahora lo puse muchísimas gracias bárbaro te agradezco no no bárbaro y a mí siempre me gusta cuando me encuentro desde acá a la distancia con argentinos viste bueno cuando voy a Argentina que lo veo a Antonio cuando me cruzo con los colegas allá en los es impresionante o sea no sé bueno no es nuevo pero los conocimientos y la calidad y los razonamientos que hay en nuestro país que son muy elevados viste y es verdad bueno acá en la charla acá se manifiesta mucho viste en Estados Unidos es como viste como las grandes semillas pero en la Argentina yo me he sorprendido mucho más viste de pensamiento de razonamiento y cosas que son muy interesantes y yo siempre estoy atento a escuchar en la charla tenés presentes referentes míos como la doctora Mandalunes y la doctora Carola Bozal en los cuales yo estudié de ellas para consolidar mi tesis así que sí se trabaja mucho sobre esto bueno te agradezco no te molesto más y después por privado si te lo molestan sobre manera bueno Virginia te damos la palabra se fue Virginia se asustó de Silvana no no la estamos viendo pero está como no la escuchamos ay que lástima no está no te escuchamos Virginia no sé si con el volumen bajo o el micrófono o algo yo soy clínica no básica pero sí trabajo con chicos que toman bifofonatos porque tienen o hiperfosfatasia alcalina y entonces toman bifofonatos o tienen alguna disfunción ósea como es la bueno mis 80 años parece que me hacen olvidar las cosas osteogénesis imperfecta y también dentinogénesis imperfecta bueno en esos chicos nunca se vio osteonecrosis según la doctora Tau hasta ahora no encontraron en los chicos osteonecrosis y lo en la bibliografía lo atribuyen a que están más vascularizados y hay una mayor defensa de ese hueso pero de cualquier modo no no hubo que hacer en los chicos con osteonecrosis y que no con osteogénesis imperfecta y que hubo que hacer alguna acción odontológica no hubo problema pero con la con la hiperfosfatasia alcalina o sea la enfermedad de paché infantil ahí hay mucha inflamación y sin embargo no hubo osteonecrosis hay mucha inflamación que viene por digamos por las reabsorciones dentarias que tienen entonces hay reabsorción dentinaria interna reabsorción dentinaria externa con grandes procesos alrededor pero es decir que el hueso tanto desde lo radiográfico desde lo clínico y desde lo tomográfico se ve muy inflamado y también las biopsias pero no hubo nunca una necrosis o sea mientras fueron chicos ahora ya estamos en la adolescencia de una de ellas y no nos atrevemos a hacer extracciones ni a tocar nada hasta que no nos dé la autorización la doctora Tau así que estamos en eso doctora yo no sé la dosis pero ¿qué dosis se utiliza? ¿para osteogénesis imperfecta? no eso lo da creo que es baja pero lo da la médica yo como odontóloga no lo estoy dando ni los bifos bonatos ni ninguna otra droga sistémica solamente atiendo o no atiendo según lo que pase con el paciente pero esa es nuestra digamos nunca vimos osteonecrosis en chicos yo sí vi en adultos y en adultos no por extracciones sino por tener hueso extremadamente grueso en la zona de la tabla interna que esas son esas o torus palatino o torus en las zonas de los mandíbulas bueno el roce con alimentos muy fibrosos y de semillas produjo la osteonecrosis del hueso porque el hueso quedó expuesto porque digamos el epitelio gingival se rompió por el roce de las semillas y de las fibras que comía esta persona entonces se produjo una osteonecrosis en una boca que estaba sana totalmente sana pero con ese torus y una dieta que era muy fibrosa una de las un modelo que estamos escribiendo que proponemos otra de las de las variables que se dan en la clínica son de personas que usan dentadura entonces lo que hay roce claro y lo que ocurre con los bifofonatos es que el hueso digamos el margen del hueso alveolar donde va encajada la dentadura se ensancha porque no hay resorcionosa entonces eso comprime el epitelio y va necrosando el epitelio y eso puede ser un factor de inducción para osteonecrosis y estamos tratando de ver cómo usar un modelo así de ver si podemos meterle a las ratas una dentadura o algo así porque ya lo vimos ya lo vimos y está publicado en Bone pero está en suplemento y no no pegó mucho pero pero ve mostramos con el mic CT con el micro CT el hueso alveolar de la zona del paladar o el bucal hay más del paladar engrosamiento más de la zona del paladar que la zona pero tranquilamente se podría ver ese efecto con una dentadura postiza claro esto que yo le hablo se llama exostosis en la zona de los premolares inferiores y también se ha descrito inclusive con el entubamiento durante la cirugía que la sonda puede dañar la zona del paladar duro en la parte de atrás de la claro bueno muchas gracias nada más que una perlita pero clínica ustedes hablan desde otro punto de vista muy bien muy linda la conferencia muy buena muy instructiva silvana te dejo la última ya que tengo otra vez la mano levantada vamos a aprovecharte en principio agradecer a la doctora Virginia que figuraba como Virginia y es un referente para nuestra odontología con respecto a la odontopediatría y en segunda instancia contarle a Guillermo que nosotros tenemos clínicamente relevados estadios incipientes en estadio cero cuando todavía no comprendíamos las lesiones como sucedían en la expansión volumétrica y justamente fue por traumatismo de prótesis mal adaptadas todas coinciden en el fulgum que realizaba las prótesis superior e inferior en pacientes desdentados totales que ahí se generaron los focos necróticos que tanto nuestras o colegas asociados provocaron las dióxias o sea las lesiones inducidas y desde allí obtuvimos en el año 2014 el patrón de esta necrosis relevando los tacos posteriormente cuando el patrón fue descubierto por el doctor Carlin y el doctor Santillera pero no tenemos modelos experimentales nosotros tenemos clínica así que quería aportar eso como ¿Cómo te imaginás un modelo preclínico para eso? y en principio yo lo abordaría desde el lado de la emergentología no se me ocurre en forma bioquímica porque al ser una necrosis escéptica intraosea posibilidad clínica ética de abordarlo no existe estamos imposibilitados porque éticamente no sería correcto pero un modelo experimental tendría que pensarlo algo se me puede llegar a ocurrir Ignacio bueno muchas gracias por la discusión muchas gracias Ignacio por tu tiempo gracias a ustedes por la invitación muchas gracias Ignacio espero que se cuiden mucho que nos cuidemos todos así es y bueno desde la asociación la verdad que es un lujo poder abordar temas con una amplia variedad hemos pasado por temas muy básicos temas clínicos ahora temas más relacionados a la odontología o sea bueno estamos tratando con estos ciclos de webinar de llegar a todos los socios de AOM y no solo a un sector así que bueno desde ya los que no son socios están invitados a participar y a asociarse gracias y gracias gracias